Bueno, en fin, voy a vencer a Fortuña. Llevo ya 10 semanas, bueno, horas, horas entrenando. Solamente 3 porque tengo la velocidad aumentada. Y por fin tengo al equipo definitivo. Vaya derrota que lo espera. Ya le voy a hacer vencer a mí. Despierta ya, Flygon. En fin, bueno, vamos a esperar que despierte mi Flygoncito. ¡Uy! Era más rápido. Voy a probar meterle el psíquico, a ver. ¿Muere de un psíquico? Ya tenemos a Mailote, que muere de un rayo. Venga, métete el rayaco, no te rayes, nene. ¡Uf! ¡Un congelado! Manto Espejo, eso es trampa. En fin. ¡Ay, mira, me he curado! Joder, vaya derrota que lo espera. Avalancha. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Ah, no, espera. O sea, Relicant, que es mi segundo Pokémon favorito de Joven, creo que podrá cargársela sin problemas. Así que... ¡Hidrobomba! Sabía que iba a meter eso. ¡Hidrobomba! ¡Oye! Que no me lo cargo. En fin, no pasa nada. Descanso. Joder, vaya derrota que te espera, amigo mío. Que soy tipo Roca, que a mí no me afecta el ataque de arena. Y como tengo descanso, no me afecta en lo que tú me hagas. A ver, espera. Ya me despierto. ¡Hidrobomba! Entonces voy a meter el avalancha. Así al menos retrocede. Y... ¡Avalancha! ¡Hala, muerto! ¡El dios Relicant! Para los que digan... Oye, es que es muy feo, que no sirve. ¿Que no sirve? Pues mira lo que me ha dado. Me ha dado el símbolo de la fortuna. Enhorabuena por aquí, por favor. Enhorabuena. Has conseguido derrotar a la reina Sierpe y superar la gran prueba. Adiós.